Disculpe, disculpe, quería decir que nos pueden ver a través de www.tvlivechannel.com Ahí está, es que Romina quería mostrar que practicó, que practicó Ahí está, bueno, ¿cómo estás? Bienvenida, Vales, welcome ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste ese carnaval? Estás triste, ¿verdad? ¿Tenés cabanga carnavalera? Yo sé que estás triste Yo sé que estás triste porque yo vi que salió la nueva iPad y cuesta lo mismo que la vieja Sí, y tiene dos cámaras Y yo dije, ay, 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 Alex me va a decir, no es justo Bueno, mucha gente lo dijo y la gente de Apple se bajó el mundo Dijo que van a rebajar entre 130 y 150 dólares, dependiendo del sitio, el precio del iPad original Porque mira, te digo una cosa, para dejarle dos cámaras y eso va a tener una de las que en 50 Una cosa así, ¿verdad? Sí, pero siempre he creído que tú compras los equipos de acuerdo a las necesidades que tú tienes Ah, pero para ti está bien ese, ¿no? Sí, obviamente Perfectamente O sea que hace bastante un poco tú Uh Mentira, 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 pero esta está bastante completa, todo lo contrario De hecho ahora está más completa, esto lo conseguí el otro día Está bien, bien interesante No solamente es un estuche, porque estuche es high Ay, mira, no te lo puedo No, te lo puedo, esto está Permíteme para mostrar Miren qué cool Es un teclado inalámbrico ¿Me encanta? ¿Ah? ¿Qué no dice? ¿El teclado son? No, pero quiero decir No Para jugar en casa, chicos ¿Qué pasó? Yo ya lo ve que el camarógrafo ahí Respeta, loco ¿Qué pasó? Se ríe lo camarógrafo Es que está bueno tener público atrás que se ríe también con uno De las cosas que dice Tiene una falta de respeto ahí, hombre Qué barbaridad Bueno, vamos a continuar, Alex Vamos Pues sí, como te decía Así como tú ves algunos superhéroes que tienen sus diferentes cinturones de herramientas y demás Yo tengo varios estuches, pero este me encanta porque es compacto Parece una bretilla Es una libreta Pero tengo la ventaja de que donde yo necesito inalámbrico es bluetooth Así que tú nada más prendes tu equipo Ay, mira, mira, mira Pero ¿por qué no te pones aquí, Alex, para que se capte mejor la cosa? Mira, mira, se adapta como si fuese una laptop Vamos a correr esto Sí, la idea es que lo puedo utilizar como si fuera una laptop Déjame sacar este centro de mesa tipo Una netbook Correcto, como si fuera una netbook Y pongo Qué buena que está Y lo usas como quieras Más para abajo La pantalla de la de Aaron 10.1, ¿no? 10.1 pulgadas Ok, tú lo metiste por aquí Y entonces, bueno, ¿qué pasó, hombre, loco? Pome el ¿Qué les pasa, chicos? Para que lo... A ver Ajá Sí, lo voy a poner aquí abajito Ahí está Aquí para que... Lo colocamos Ahí Mira, loco, estás riendo, se me anda más dormido Mira, lo ves Ahí está, ¿qué tal? Hay que limpiarlo un poquito, compañero Sí, sí Bueno Entonces, ahí está con el tecladito ¿Qué tal? Tocale, tocale Chévere Oye, pero qué cool O sea, porque yo quiero mostrarle bien el teclado La verdad es que está buenísima El teclado, I love it Me encantó el teclado A ver Y otra cosa simpática Ay, qué rico Es que como el teclado es Bluetooth Y se siente rico Ay, bueno, dale, ¿qué más? Como el teclado es Bluetooth Sí No solamente te sirve para el iPad Sino, por ejemplo, si tú tienes un iPhone O un teléfono con Android Como puedes ver acá ¿Qué pasa? También puedes activarlo para utilizarlo Por ejemplo, para chatear o lo que fuera Que de pronto te demora un poco más No Con el teclado chiquito Ah, lo chateas con el grande directamente Bueno, en este caso es un Samsung Galaxy con Android Que a mi gusto es un poquito mejor todavía Sí La idea es que ese teléfono No, ahí está No se puede inclinar Bueno, sí se puede ¿A dónde se cae? No, no, no La idea es que incluso él tiene varios ángulos ¿Ah, sí? Que tú puedes utilizar Sí, por ejemplo, digamos que lo quieres utilizar Como para ver una película sin el teclado ¡Qué chévere! Lo puedes poner así Como puedes ver ahí A ver Alex, antes de que sigas contándonos todas las otras opciones que tienes Dinos dónde conseguirlas Porque la gente está en casa de que yo lo quiero y yo lo quiero Bueno, no tengo todo maltratado y golpeándolo No me están patrocinando ni nada Pero, digo, lo podemos decir Es una tienda que está en multiplaza que es el Max Store Allá fue donde lo conseguí ¿Y how much? 100 y sencillo Ah, bueno, no hay ni un pa' mal Digo, para la conveniencia Para la conveniencia que me está dando Realmente a mí me gustó el precio Sí, me gustó Sí Yo pensé que le ibas a tirar, no sé, un 40 Sí, tenemos una imagen Totalmente inalámbrico, Alex Perdón, no hay que enchufarla Para nada Él tiene un huequito en un costado donde tú le enchufas el cargador Para cuando lo quieres dejar en la noche cargando Pero él te debe funcionar básicamente Cuántas horas Por lo menos una o dos semanas de uso regular Claro, es un tesiado que tanto va a consumir Porque solamente es cuando estás escribiendo Obvio que también para la nueva Sí, funciona con cualquiera Excelente Oye, bueno, vamos a ver las imágenes Sí, casualmente del lanzamiento del iPad 2 Que fue hace un par de días Y mañana va a estar saliendo en las tiendas En todo el mundo Ya hay gente haciendo fila Incluso, a ver si podemos A ver si nos pueden pasar el video ¿En Panamá ya no? No ¿Cuándo llega? Vamos a darle un par de semanas Acuérdate que eso tiene que salir por un par de procesos No, básicamente te llaman y tú nos avisas Así que ya es momento Vamos a ver ese video A ver, pasemos el video Con Alex primero El uso de los iPads Ahora sí, Alex Lo que estamos viendo aquí es Cómo ha cambiado el uso Cómo ha cambiado la gente Cómo le da el uso al iPad En diferentes situaciones Recuerda que te interrumpa Alex Pero veíamos la Torre Eiffel ahí en París ¿Ahora quiere decir que los parisinos son más amigables? Habrá que preguntar allá en producción para ver Pero sí, la idea es que grandes y chicos De todas maneras están utilizando Están utilizando de muchas diferentes maneras Para salud, para tecnología, para orientarse Para averiguar dónde estamos Para crear arte, para diseñar Eso es lo que estoy viendo Para manejar incluso Para información educativa Lo estamos utilizando de muchísimas maneras Porque es un medio nuevo Así como de pronto lo fueron las laptops en su momento A mí lo que más me gusta comparándolo con las laptops Es que esto es súper práctico O sea, lo puedes llevar en la cartera Porque no pesa En comparación con una laptop El tamaño también es súper ventajoso Yo no les recomiendo que hagan la cartera de nada Ya lo que se puede encontrar de ellas De todo De todo Pero bueno Acá lo que estamos viendo Oye, voy a aclarar Por si acaso están ahí los amigos de los ajenos Viendo el programa Si me ven por la calle y ando con mi cartera No significa que tenga un iPad Exacto Todavía no lo tengo Ahí están viendo inclusive La comparación entre el original y el nuevo El nuevo iPad es un 30% más delgado Viene también en color blanco La cubierta que viene con él ahora es inteligente De cuando lo abres ella se prende Y cuando lo cierras se apaga Ah, viene con cubierta ¿Cómo pueden superar esto después de la segunda? Bueno, lo han hecho más rápido conservando por ejemplo Las 10 horas de batería Bueno, mejorar un poquito la calidad de la cámara Tengo entendido que la calidad de la cámara No es lo máximo No es No toma la resolución que la gente De pronto estaba esperando En un equipo así más revolucionario ¿Cómo lo pueden mejorar todavía? Pues el hecho de que hay gente que quiere que tenga USB No lo tiene todavía Para la memoria Una ranura para memoria Es un editamento opcional Voy a esperar entonces Pero lo simpático es que como es más poderosa Tú puedes filmar video y editarlo sobre la misma iPad Y lo mismo tocar música Y editarla en la misma iPad Incluso hacerla en modificaciones No, igual 580 580 la más sencilla Pero que te iba a decir Ay, no sabía lo del USB Eso sí es una falla Porque oye, uno tiene toda la información en USB O por ejemplo, pasa las fotografías que toma con el celular Desde el USB Por el USB No hay manera de que Todo con el USB En el iPad ahorita mismo hay un editamento Que en Estados Unidos cuesta 30 dólares Aquí cuesta un poquito más Que va en la parte de abajo Y que te permite copiar las fotos ahí Y liberar esa memoria para seguir tomando fotos O incluso hacerle cambios a las fotos aquí directamente en el iPad O incluso mandarlas por correo Digamos que tú eres un fotógrafo Tomaste una foto Manda las muestras Y las mandas por correo electrónico Eres un corresponsal Por ejemplo, puedes tomar la foto con tu cámara pro Y mandarlas por correo electrónico Yo veo, Alex, que básicamente lo que está enseñando esto Es que esto es como la evolución Es la evolución del... ¿Cómo se dice? Ay, se me van las pangas iPhone No, es la evolución de la laptop Es la evolución Ya la laptop queda atrás Esta nueva computadora, digamos Deja la laptop atrás básicamente, ¿no? Bueno, depende La hace, pienso yo La veo ya obsoleta al lado de esto Las laptops tienen su aplicación Hay programas que de pronto requieren una cosa un poquito más complicada La edición de tus videos caseros no Pero de pronto una edición profesional Un profesional que está en la calle editando videos requiere un poquito más Es el ejecutivo que te necesite llevar tu equipo para trabajo Por eso te digo A lo mejor la que viene va a tener todo eso Y ahí se la va a descansar Es muy posible Ahora, lo interesante es cuando tú ves la tecnología como de un aparato va siendo heredada a otros aparatos Así como... Eliminando lo que no sirve también También Pero mi punto es, y eso lo verán en un videito que veremos después a la vuelta en nuestro segundo segmento Es que tú esta tecnología la puedes ir incorporando en otros dispositivos Ahora lo veremos más adelante cuando pasemos el segundo segmento Pero ahora, ahora te pregunto un poco Sí, perdón Disculpa También dándole lugar a otras empresas de que tengan más trabajo también Porque cuando inventan esto, otras empresas también inventan el mismo aparato para hacer la competencia Pero ahora te pregunto yo Teniendo el iPad este y teniendo el iPhone Ok, se complementan entre ellos, ¿cierto? Sí, hay algunas cosas como por ejemplo la videoconferencia que ya la puedes hacer en el iPad que es mucho más cómodo En el iPad 2 se puede Exacto, en el iPad 2 tú puedes hacer videoconferencia que de pronto en el teléfono pues como es un poco más chico se hace un poco más incómodo Pero hay ocasiones donde tú quieres ir, digamos que estás montando bicicleta, una cosa así por el estilo Que no quieres cargar algo incluso tan liviano como esto, lo puedes hacer desde tu teléfono Mira tú, esto es lo que te digo, entonces se complementa, en corazón que dejaste decía yo el otro tu caso Otra cosa interesante es que si tú tienes las aplicaciones que te permiten compartir información Tú puedes estar trabajando en un documento aquí como eso está en el internet Cierras aquí, abres acá y lo sigues trabajando ya Buenísimo Bueno, yo cumplo años en mayo Oye sí, todos esos admiradores, voy a poner aquí una cosita aquí para que la gente meta la monedita Vamos entonces a hacer Qué buen regalo Vamos entonces a ver una promoción buenísima porque ahí en su casa Amigos televidentes, recuerden que mañana volvemos con Augusto Knight Así que vamos a ver esa promoción, a ver, adelante tal vez y tú vuelves, tú vuelves Mañana a las 9